de las autoridades a nivel municipal ya están iniciando los planes de contingencia para poder dar la cara a esto. Ante una posible cuarta o la COVID el municipio de Sucre inició con la detección temprana de casos de coronavirus a través de la habilitación de puntos de pruebas antígeno nasal que están desplegados en varios puntos de la ciudad. Hemos socializado ya con diferentes distritos nuestro plan de salud para la cuarta ola, también lo hemos socializado en el COEM, ya ha iniciado una de las actividades que está priorizada dentro del plan de salud para la cuarta ola, es el diagnóstico masivo para la identificación temprana de la enfermedad. Hemos iniciado hoy una, un muestreo podemos decir con el cuerpo policial porque sabemos que son los que están en más contacto con la población y bueno, esta actividad la vamos a desarrollar de forma continua, es uno de los pilares fundamentales del plan. La otra actividad fundamental que vamos a priorizar dentro del plan es el aislamiento, el seguimiento al caso positivo, garantizando que la persona identificada como caso positivo cumpla realmente el aislamiento, no lo abandone porque persona positiva que abandona su aislamiento, es una persona que pone en riesgo a otras personas a poder contraer la enfermedad. Importante entonces, si son buenas noticias como se lo habíamos dicho, que ya se estén realizando las medidas necesarias para poder dar la cara a una cuarta ola y que no nos tome desprevenido a todos. Con esto cerramos nuestro sector POS y noticias.